Hola, hoy vamos a empezar a hacer el video de pintarse. Vamos a trabajar con los materiales. Y ahora voy a demostrar los materiales. Son estos materiales. Yo no sé qué otro. Bueno, y más materiales así como estos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por la crema. Acá está. Es la misma que una que tengo guardada. Vamos a empezar. No se te nota la piel que se me ha dado. No se te nota la piel que se me ha dado. ¿Veis? 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 Este ¿Veis? ¿No? ¿Veis? ¿Veis? ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ¿Está acordada de qué? No, 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 no Yo tengo uno de los ojos y uno de los ojos ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé Lo compramos en la Ocar ¿Está pequeño donde el niño dormía? El niño ahora está poniendo su mano por delante del otro ¿No le parece mejor poner el cosito del otro lado? Ajá Así no pasa por encima ¡Morén! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Morén! ¿Qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Te digo algo? ¿Qué? ¿Qué? Que el nuevo GTA esté y también uno muerto y uno. Así que jugar que menos su edad tenga. Tratar que el primero no pase ninguna de una región que quiera chiquita de ciudad. Está ahí en ese de los dos pantalones y todo eso. Entonces es más fácil buscar. Bueno. No, no las cierres. Dejala abierta. Yo te digo cuando salga. Señor, explique ¿Qué me está haciendo ahora? Uy. Colorando la pestaña. Bueno, baja. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Qué es eso? Los gatos. Los gatos no sirven para nada, esos gatos. ¿Y está ahora? No. ¿Para qué están si no matan ningún ratón? Bueno, la reiniciamos. Este, ¿qué es lo que es mío? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no